What's up everybody, como están mis amigos? Ya estamos una vez más con todos ustedes Traéndoles estas preciosas Que a ustedes tanto les gustan La verdad amigos estoy trabajando durísimo para traerles Muchas más motorhome pero se me hace un poco difícil Ya que son muy complicadas de encontrar Así es de que el día de hoy lo que les traigo Es una hermosa, hermosa, hermosa Este, traila O como bien dicen, una famosa RV Así que acompáñenme el día de hoy Porque si amigos el precio está muy accesible Para cualquier persona que lo quiere ver el día de hoy Les voy a estar dejando las especificaciones Y todo lo que ustedes necesitan saber Sobre este tipo de RV Así que no se lo pueden perder, véngase conmigo Y disfrutemos de este Nuevo video Y bueno mis amigos Les quería presentar Esta es una Willwood FSX Forest River Esa es la compañía que la fabrica Podemos ver que el tamaño amigos se ve bastante pequeño Bastante pequeño en el video Pero sinceramente por dentro está increíble El espacio está muy pero muy bien aprovechado Me gusta la carrocería amigos Aunque no es mi favorita pero si me gusta Como podemos ver ahí es como con canales La verdad que está bastante bueno Ahí me gusta más la que son lisas, lisas completamente Pero ahí si que un detalle como ese Puede ser un descuento de 3 mil o 4 mil dólares La verdad que está bastante increíble Como ustedes ya saben en que consiste En esta fácilmente puede vivir una familia amigos Sin duda yo lo pienso de esa manera Tenemos en la parte de afuera el toldo indiscutible Es un toldo eléctrico En la parte de abajo tenemos los estabilizadores Para colocarla en algún lugar Y que siempre se mantenga a nivel Ustedes ya saben que aquí en Estados Unidos Hay lugares especiales Para poder parquear este tipo de trailers Así que no hay ningún problema Que les iba a decir La compañía Forest River de Willwood Es una compañía muy grande alrededor de los Estados Unidos Y ustedes pueden encontrar este tipo de vehículos Por donde ustedes quieran En la parte de atrás tenemos la famosa llanta de repuesto En el caso de ustedes vayan caminando por algún lugar Y se les ponche la llanta Pues ya saben que la pueden cambiar sin ningún problema Tenemos la cámara de retroceso Está bastante bien porque al ser un vehículo tan grande Bueno tan grande para mí Que yo no manejo vehículos tan enormes como este Está bien que tenga su cámara de retroceso Por este lado amigos Vemos lo que es la tubería de aguas negras Aquí tenemos la tubería de aguas negras Que sale hasta el exterior Acá fácilmente son conectadas en cualquier lugar Como un lugar de campamento Voy a hacer un lugar especialmente para trailers o RVs Acá por su lado tenemos la conexión del agua limpia La conexión de agua en la ciudad Así que ustedes pueden colocar su manguera Llenar los tanques que tiene internamente Para poder cocinar y todo lo que ustedes quieran Así mis amigos Lo que me gusta de esta Sin duda quiero destacarlo Tiene aire acondicionado Y eso es bastante bueno También tiene su calefacción Para cuando es el tiempo de invierno Es bastante bueno tener su calefacción Por supuesto Por lo que es la parte de afuera O la parte de atrás Tenemos esta Es un storage Como ustedes ya saben Yo ya anteriormente se los he mencionado El famoso storage De que traen los lados Miren El storage es bastante grande Les ocupa hasta del otro lado O sea que tiene mucho espacio Para poder guardar sus cosas Entonces Ese detalle está bien Está bien bueno la verdad El famoso Wheelwood FSX Amigos Por la parte de enfrente Le trae el elevador manual Que sería este que estamos viendo Para bajar y subir Y acomodar Lo que sería la troca En la parte de atrás Tenemos acá Un tanque de gas De 25 libras Perfecto y funcional Acá tenemos el espacio Para ponerle dos baterías De este lado Para tener electricidad Cuando se está Yendo a acampar En un lugar Donde no hay electricidad Para que funcione Por su Digamos por aparte No necesariamente Que esté conectada A la electricidad Tenemos el acceso También al storage Por este lado Es el mismo storage Que vimos del otro lado Pero este Tiene acceso A ambos lados De la RV Así es mis amigos Y bueno Lo principal Sería lo de la parte de adentro Vamos a ingresar Y vamos a conocer Un poquito más Por su lado amigos Tiene dos puertas Que sería esta puerta De fibra de vidrio Más esta puerta Con esta malla Para los mosquitos Así que Conozcamos un poquito más Del interior De esta hermosa RV El día de hoy Y bueno mis amigos Algo a destacar Es que la cama Está bastante grande Me atrevería a decir Que es una Queen size Es una cama Bastante enorme Vemos que el espacio Está bien distribuido Amigos Tenemos un espacio Bien distribuido Tiene este gran espacio De este lado Que le da como que Más espacio Y aparte de eso Tenemos esta área Que es como para guardar Sus cosas Verdad Que es muy importante Ya que tenemos que llevar Nuestra ropa Zapatos Y todo lo demás Que necesitamos Para ir de viaje Al igual que tenemos El de este lado Miren En la parte de abajo Amigos Esta cama También funciona Como sofá Entonces quiere decir Que esta cama La podemos levantar Y automáticamente Vemos en la parte de abajo Ahí está el sofá Así de que Ustedes lo pueden utilizar Como cama O también como sofá Es bastante bueno Ya que eso le da Muchos Se aprovechan muy bien Los espacios ¿Verdad? Bien distribuidos Para que toda la gente Pueda caber Las personas Que los acompañen A ustedes Por su lado Tenemos aquí Lo que son estos gabinetes Son los gabinetes Que están sobre La mesa Donde se desayuna Almuerza Lo que ustedes quieran Arriba tenemos Estos dos gabinetes Aquí podemos guardar Lo que nosotros queramos Pueden ser cosas De acampar Por ejemplo Los trastes Lo que ustedes quieran Guardar aquí arriba O puede ser incluso Como un guardarropas Para los niños ¿Verdad? Si los acompaña A los niños Esto creo que estaría bien A la hora de Utilizarlos con ellos Por su lado amigos Tenemos aquí Como les decía Este tiene aire acondicionado Y calefacción Eso es bastante Bueno que aquí en Estados Unidos Los climas son bien extremos Y creo que eso Le da un toque Bastante bueno Al igual que tenemos El ventilador O extractor de calor Aquí en la parte de arriba Por supuesto La mesa Como ustedes ya saben Se convierte en cama Tenemos aquí La parte del respaldo Que esto se convierte en cama Y sin duda Una persona Puede dormir ahí fácilmente Como siempre les digo amigos Aquí en Estados Unidos Se paga muchísimo Se paga muchísimo de renta Es uno de los pagos Más grandes Y es uno de los pagos Más difíciles de hacer Y la verdad Que tener un espacio Como este Propio Sería una muy buena inversión Ya que estarías pagando Algo que es tuyo Y no algo que es De alguien más Por ejemplo Cuando pagas la renta De un apartamento Estás pagándole el apartamento A otra persona Tú nunca vas a llegar A ser el dueño Si compras algo así Pequeño Pero sin duda Puedes vivir en ello Y puedes vivir aquí Por un año Dos años No sé la cantidad Que tú quieras Mientras tienes el dinero suficiente Para comprarte una casa O una trailer Aún más grande que esta Así es de que Les invito amigos Dejen su comentario En la parte de abajo Díganme cuál es El siguiente tipo de vehículo Que quisieran ver Alguna marca en específico Yo me encargaré De buscarlo para ustedes Por su parte amigos Miren este Tiene esta peculiaridad Que tiene estas dos camas Tiene una cama en la parte de arriba Que por cierto Es bastante grande O sea Yo puedo dormir perfectamente Incluso dos personas Una persona grande al fondo Y un niño más pequeño De este lado Ya que tiene este ángulo Que no le da pues El tamaño exacto De una cama Pero la verdad que sí Hay mucho espacio Aparte de eso Tiene dos amigos Es como una litera Tiene una arriba Tiene la otra abajo Lo que me gusta Es que tiene doble ventana Uno arriba Y otra ventana En la parte de abajo Lo que está bien Porque de esa manera Puedes ver hacia la parte de afuera Miren que gran espacio Tiene aquí en la parte de abajo Para guardar Lo que ustedes deseen Y miren Este incluso Trae hasta baño Y el baño está grande Me atrevería a decir Que este es el baño Más grande que he visto Miren Acá se cabe perfectamente bien Este Yo soy grande Y sin duda Quedo perfectamente aquí amigos Tiene acá su extractor de calor Y todo lo demás Tenemos aquí Lo que es el baño Para hacer el número dos Tenemos incluso Su zinc Su toma corriente Y por supuesto Su espejo Ahí estamos Miren el piso Me gusta el diseño del piso Parece como una imitación de madera La verdad que si está bastante buena Es imitación de madera Me gusta mucho Le da un aspecto bastante Bastante bonito a este lugar Y esta sería la cocina amigos Y lo principal El precio Los gabinetes de la cocina Para que ustedes puedan guardar Lo que ustedes quieran Los gabinetes Esto amigos Aquí está toda la información Que ustedes necesitan saber Miren El lugar donde estamos ubicados Ahorita se llama Benz RV Center Este es un modelo 2021 Y aquí está el número Del modelo Por si ustedes quieren preguntar El precio 24.901 Pero dice que les ofrecen Un descuento de 1.494 En total quedaría un precio De 23.407 dólares El total Y si ustedes lo quieren financiar Les queda al mes 200 dólares con un dólar O sea 201 dólares Acá podemos ver Dice que los payment El down payment O sea el pago inicial Que ustedes tienen que hacer Es de mil dólares Y después les queda Mensualidades de 201 dólares Está perfecto amigos Porque está nada más De venir E engancharlo Y vámonos A disfrutar de su trailer Perfectamente amigos Si ustedes tienen un amigo Que tenga una casa Y en la casa tienen yarda O como le dicen Tienen una Un jardín En la parte de afuera Ustedes pueden pedirle permiso Y pueden instalar una de estas Y pueden vivir tranquilamente Le pueden pagar a la persona No sé Pónganle 200 dólares Al mes Por el lugar donde están ubicados O 150 dólares Por mantenerlos en el lugar Más Este El agua Verdad El agua y la luz Ustedes quieren Pero me refiero A que sería muchísimo más barato Que vivir en un cuartito Porque los cuartos Aquí en Estados Unidos Valen Que les digo De 600 en adelante Acá tenemos una refri Bastante grande Acá tenemos la parte Abajo de la refri Miren Acá tenemos el zinc Que se puede mover Para ambos lados Tenemos acá las tapaderas Acá está el zinc Miren Muy bonito Me encanta este lugar Incluso tiene su hornilla Miren Tiene una hornilla Perdón Tiene una estufa De dos hornillas Que funciona perfectamente bien Vamos a ver aquí de este lado Ahí la vamos a guardar bien En la parte de abajo Tenemos calefacción Tenemos unos espacios Para storage Tenemos aquí este lado Que creo que esta es una Alarma de monóxido Y tenemos aquí este lado amigos Su cargador para teléfono También de este lado Ahora la pregunta amigos Hay mucha gente Que vive aquí en Estados Unidos Y vive en un cuartito Por 600 dólares Ahora yo les pregunto Esto a mi Me gusta más Que un cuartito De 600 dólares Porque les digo Miren En este lugar Ustedes tienen su cama propia Aparte de eso Tienen su cocina propia Aparte de eso Tienen su baño propio Y aparte de eso Tienen la litera Para los niños Aquí en Estados Unidos Donde uno menos Pasa tiempo Es en su casa Te la pasas trabajando Te la pasas Haciendo overtime Te la pasas corriendo En veces Hay gente que trabaja lejos En otros estados Casi no llegas a tu casa Y tienes que pagar renta Prácticamente por gusto Entonces yo te imagínate Que consigas Que te renten Por 200 dólares al mes Un pedacito Donde colocarla Aparte de eso Vas a pagar 200 dólares Por la trailer Y 50 dólares En utilidades Hagamos de cuenta Que por 450 dólares Tienes todo esto Pero con la única diferencia Que por 400 dólares Puedes vivir más cómodo Porque normalmente Cuando rentas un cuarto El cuarto no viene con baño Tampoco viene con cocina Individual ¿Me entiendes? Tampoco adentro de tu cuarto No caben No tienen dos literas Como esa Más una cama grande Como esta ¿Me entiendes? Acá tienes como un mini apartamento Todo aquí adentro Incluido Y que aparte de eso De que por ejemplo Si te sale un mejor trabajo En otro estado Simplemente agarras tus cosas Y nos vamos En cambio El cuarto no te lo puedes llevar Y el cuarto lo vas a tener que pagar Y aparte de eso El cuarto no es tuyo Y esto Esto si es tuyo Y si algún día decías venderlo Pues lo vendes Y ya No te va a costar No lo vas a vender A 23 mil Pero tampoco va a bajar El precio demasiado Por algo así como esto Te pueden dar hasta 15 A 18 mil dólares Ya estando usado Te lo digo por experiencia Así de que Bueno mis amigos Ha sido un gusto Estar con ustedes el día de hoy Recuerden que yo soy Jorge Martínez Fue un gusto Que tenga un feliz día Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 bye